Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush una vez más. Para los que no me conocen, mi nombre es Tatiana, yo soy maquilladora profesional y en el tutorial de hoy les traigo un maquillaje hecho todo con productos de farmacia y es este que llevo yo hoy, que además está inspirado también en el look que llevaba Gigi Hadid en la Met Gala hace unos meses atrás, que a mí personalmente desde que la vi me encantó y me moría por recrear este maquillaje, pero hoy quise hacerlo de una manera diferente poniéndole mi toque personal. En este tutorial les voy a mostrar entonces paso a paso desde la preparación de la piel, cómo lograr un buen maquillaje que sea duradero y que tenga una buena apariencia, trabajando solo con productos de farmacia, productos que no son costosos, que son más fáciles de conseguir en nuestros países en Latinoamérica y lo más importante, productos que funcionan súper bien porque son de muy buena calidad. Hoy también voy a estar probando varios productos nuevos, así que este video viene lleno de novedades y con reviews incluidos. Espero que les guste y empecemos. Empecemos desde cero y lo primero que voy a hacer como siempre es preparar mi piel, así que voy a empezar aplicando este bálsamo After Shave de Nivea y para los que les parezca raro por qué voy a utilizar este producto y no conozcan este tip, les cuento que este producto es buenísimo para hidratar y suavizar la piel, tiene vitaminas, se absorbe muy rápido y además uno de sus principales ingredientes es la glicerina que es un ingrediente que tiene la mayoría de primers faciales, de hecho cuando uno lo está aplicando se siente como medio pegajoso, pero esto es ideal para que cuando pongamos la base y el resto de productos que vamos a poner en la piel se adhieran bien y duren más a lo largo del día. Sigamos con el primer y hoy voy a utilizar este de Maybelline que se llama Baby Skin. Este producto nos ayuda a mejorar la textura de la piel, nos ayuda a disimular pequeñas líneas de expresión y poros abiertos y también nos ayuda a matificar, así que voy a ponerlo en la zona T y alrededor de la nariz. Voy a seguir hidratando mis labios y este paso es muy importante hacerlo siempre al principio cuando nos empezamos a maquillar para que al final estén suaves y cuando pongamos el labial quede con buena apariencia. Hoy voy a utilizar este Lip Balm de la marca Burt's Bees y estos hidratantes labiales son buenísimos porque son naturales y además tienen cera de abejas. Sigamos con la base y hoy voy a utilizar una base nueva, voy a probar hoy con ustedes esta de L'Oreal de la línea Infallible que se llama Toral Cover. Esta base se las mostré en el haul pasado, yo no la he probado todavía. Es una base que salió a principios de este año y acá dice que es una base de alta cobertura que se siente liviana en la piel. Voy a utilizar el color 305, el Natural Beige. Dice también que es una base de acabado natural, o sea que no es ni mate ni luminosa y que es de larga duración. Para aplicar la base hoy voy a utilizar una herramienta nueva que estoy súper emocionada por probar y es esta esponjita de maquillaje de la marca Eco Tools. De hecho en el empaque viene esta más grande y esta más pequeña. Voy a utilizar esta para la base y esta para los correctores. Estas esponjitas tienen unos reviews maravillosos y todo el mundo dice que funcionan súper bien, inclusive mejor que la Beauty Blender, ya veremos. Y lo mejor de todo es que son un producto ecológico, 100% veganas y cruelty free. Voy entonces a humedecerla con un poco de agua de la llave porque esta es la mejor manera de trabajar con estas esponjas y ya vuelvo. Ya humedecí la esponja y miren que creció un montón y voy entonces a destapar la base. Voy a sacar un poco de la base en la parte de arriba de mi mano. Como pueden ver es una base bastante espesa, su consistencia es tipo mousse, así que voy a empezar a trabajarla por secciones para que no se vaya a secar y quede en parches. Creo que la selección de color estuvo bastante acertada, así que empezamos bien. Como primera impresión me parece que la base si tiene muy buena cobertura, realmente se siente liviana, no espesada ni deja la piel acartonada. Con una sola pasada es suficiente para cubrir pequeñas imperfecciones y para emparejar el tono de la piel. Por su textura tipo mousse me parece que es más apropiada para pieles mixtas a grasas porque es una base más bien seca y su acabado si da una apariencia natural, aunque me parece que es más tirando hacia el lado mate. Vamos a poner el resto de productos encima para ver cómo se termina de comportar esta base. Sigamos con los correctores y voy a empezar haciendo una corrección de color que ustedes saben que siempre hago. Voy a aplicar este corrector naranja de NYX en el sector de mis ojeras donde tengo oscuridad para neutralizarlas. Voy a seguir aplicando un corrector del mismo tono de mi piel y voy a utilizar este de Maybelline que es maravilloso, es una muy buena opción de farmacia, este es el Fit Me y voy a utilizar el tono Medium. Voy a ponerlo en la parte de abajo de mis ojos haciendo una especie de triángulo y de esta manera logramos que el corrector se funda bien con la base. Para iluminar voy a utilizar este corrector que es unos dos tonos más claro que el color de mi piel, este es el HD de NYX que también es buenísimo y voy entonces a ponerlo en la parte media de la cara y en los párpados para que me sirva como primer para las sombras. Y para difuminar todo voy a utilizar la esponja pequeñita de Eco Tools y este lado plano nos va a ayudar a llegar muy fácil a la parte de abajo de los ojos, a las esquinas de la nariz y nos va a ayudar a trabajar más fácil los correctores. Para traerle más luz a la piel y darle ese glow o ese acabado luminoso que está tan de moda por estos días, voy entonces a aplicar este iluminador líquido de NYX, este es un producto satinado, voy a ponerlo en los puntos altos de mi cara o puntos de luz y voy a hacerlo con la esponja pequeñita de Eco Tools. Terminado el trabajo con cremas vamos ahora a sellar todo para que no se mueva y para eso voy a utilizar este polvo translúcido de RCMA, este es un polvo que no tiene color y aunque este producto no se consigue directamente en las farmacias, sí está dentro del rango de precios de los productos económicos, así que por eso lo incluí en este tutorial. Voy a aplicarlo primero en el sector donde pusimos los correctores, voy a hacerlo con la esponja pequeñita aprovechando este borde plano que me parece buenísimo para hacer baking y luego con el resto de polvo que me queda en la esponja voy a sellar el resto de la base. Vamos ahora a darle color y dimensión a la cara y para eso voy a utilizar esta paleta o este kit de Maybelline que se llama Master Contour. Este producto funciona súper bien y tiene muy buena pigmentación y trae un bronzer, un blush y un iluminador. Voy entonces a empezar aplicando el bronzer, voy a utilizar una brocha redonda de tamaño mediano y voy a ponerlo alrededor de la línea del pelo, debajo de los huesos de los pómulos y en la línea de la mandíbula bajándolo hacia el cuello. Ese mismo bronzer voy a utilizarlo también para el contorno de la nariz, así que voy a hacer dos líneas al lado y lado del tabique para afinarla un poco más. Vamos con el iluminador y aunque el iluminador de este kit tiene buena pigmentación, el haber puesto el iluminador líquido por debajo como base nos va a ayudar a potenciar mucho más los brillos del iluminador en polvo. Voy a ponerlo entonces en las mismas partes, en los puntos altos o puntos de luz de mi cara. Y por último voy a aplicar el blush, voy a hacerlo con una brocha angular y voy a ponerlo en la parte alta de las mejillas que se marca al sonreír. Para limpiar y definir un poco más el contorno de los pómulos voy a hacer un poco de baking en este sector, así que voy a utilizar nuevamente el polvo translúcido de RCMA con el lado plano de la esponja grande de Eco Tools. Voy a poner una buena carga de polvo y lo voy a dejar reposar ahí mientras hago las cejas. Sobre las esponjitas de Eco Tools tengo entonces para decirles que me parecieron bastante buenas, son muy suavecitas, los lados planos me parecen muy prácticos. No me atrevería a decir que son mejores o peores que la Beauty Blender, simplemente son una muy buena opción de farmacia y que trabajan muy bien. Sigamos con las cejas y hoy tengo dos productos nuevos de Maybelline para probar. Por este lado tengo un lápiz de punta delgadita que se llama Define and Feel Duo. Estos lápices nos ayudan a tener muy buena precisión. Y por este otro lado tengo este otro producto que lo descubrí recientemente y me da mucha curiosidad, se llama Pomade Crayon, es un lápiz de cejas cremoso y es como si fuera una pomada de cejas pero en formato de crayón. Voy a empezar utilizando este crayón a ver qué tal me va y para las partes que necesite más definición y más precisión voy a utilizar el lápiz. Sobre los productos de las cejas les cuento que este crayón no me gustó, me desilusionó un montón. Primero porque me parece que tiene muy poquita pigmentación, yo esperaba una pigmentación como la de una pomada y segundo me parece que tiene la punta demasiado gruesa entonces pierde uno mucha precisión en el trazo. De pronto puede ser más práctico para las personas que tengan las cejas bien definidas y simplemente quieran darles un poquito de color o también habría que probarlo trabajándolo directamente con un pincel de cejas aplicando el producto en las cerdas y luego rellenándolas. Pero sinceramente yo me quedo mejor con el lápiz que es un producto que nos da más precisión, más definición y con el que podemos trabajar más fácil y más rápido. El último paso de las cejas es peinarlas y fijarlas. Voy a utilizar este gel de Essence que se llama Make Me Brow. Este producto yo lo amo porque es bueno, bonito y barato. Ya es hora de retirar el baking así que voy a barrer el polvo y voy a hacerlo con una brocha de pelos suavecitos, preferiblemente una brocha Duo Fiber. Pasemos a los ojos y la estrella de este maquillaje va a ser el delineado así que voy a dejarlos muy clean, prácticamente sin sombras pero sí quiero darles un poquito más de definición. Así que en la paleta de contornos de Maybelline voy a utilizar el bronzer y con un pincel de difuminar de ojos voy entonces a aplicarlo en la cuenca o profundidad del ojo para darles más dimensión. Para iluminar el arco de la ceja y los lagrimales voy a utilizar también el iluminador que viene en esta misma paleta. Y por último con un pincel tipo lápiz voy a poner también un poco del bronzer a lo largo de la línea de las pestañas inferiores para darle más fuerza al ojo. Vamos con el delineado y hoy voy a hacer un delineado llamativo y vibrante y para eso voy a utilizar esta sombra en crema o este color en crema que es de NYX. Este producto es nuevo, yo no lo he probado, se llama Vivid Brights, salió hace poco, viene en muchos colores, yo hoy voy a utilizar el tono Blueprint y este producto puede aplicarse como una sombra en todo el párpado o también puede utilizarse para delineados como vamos a hacer hoy. Así que yo voy a aplicarlo con un pincel delgadito y voy a hacer un delineado de gato doble. Ya terminé el delineado en los dos ojos, miren así queda. A mí me parece una propuesta diferente y muy bonita. Con este producto trabajé a las mil maravillas porque es muy cremoso, así que el pincel se desliza con mucha facilidad, tiene muy buena pigmentación como ustedes pueden ver, pero tiene un problema y es que no se seca completamente como los delineadores en gel, entonces tengo miedo de que el delineado se me mueva o se me transfiera y para evitar eso voy entonces a utilizar un poco del polvo translúcido para sellarlo. Voy ahora a delinear la línea de agua superior para darle más definición al ojo y que las pestañas de arriba no se vean como tan perdidas entre ese delineado azul. Y para eso voy a utilizar este delineador que también es nuevo, este es de Maybelline, se llama Master Precise Skinny. Este producto tiene muy buenos reviews, es un delineador negro de alta pigmentación, su fórmula es tipo gel y tiene la punta muy delgadita así que es perfecto para trabajar este sector. Y este lápiz me encantó, súper cremoso y muy fácil de trabajar así que le doy un súper like. Y para terminar los ojos voy entonces a rizar las pestañas, este paso nunca puede faltar. Después voy a aplicar máscara de pestañas, voy a utilizar esta de Max Factor que se llama Voluptuos. Esta máscara es buenísima aunque el cepillo es un poco grueso así que hay que tener cuidado al aplicarla para no manchar los párpados. Y por último voy a poner pestañas postizas, voy a utilizar estas de Ardell que para mí es la mejor marca de pestañas que hay en la farmacia. Voy a pegarlas con la pega de Duo y voy a utilizar la referencia que se llama Demi Whispies que son unas pestañas que dan volumen pero tienen un acabado muy natural. Pasemos a la boca y les voy a dar tres opciones de labiales. La primera es un color nude muy sobrio. Voy a empezar delineando mis labios con este delineador de Rimmel que también es nuevo y he visto que tiene muy buenos reviews. Este se llama Lasting Finish, es un delineador de larga duración y estoy utilizando el color natural. Para rellenar mis labios voy a utilizar este lip cream de NYX, es de acabado mate y voy a utilizar el color Abu Dhabi. La segunda opción son unos labios metalizados que también están muy de moda por estos días, así que voy a utilizar este liquid lipstick de Milani de la colección Amore Metallics que son todos metalizados y este es el color 01. Voy a aplicarlo encima del labial anterior porque este también es un nude, aunque metalizado, pero los colores son muy similares. Y la última propuesta es la más atrevida, son unos labios color naranja vibrante que contrastan súper bien con el delineado azul de los ojos. Voy a empezar delineando mis labios con este delineador de Rimmel que también es nuevo, este es de la línea Exaggerate, es un delineador de alta pigmentación y este es del color Call Me Crazy. Y wow, miren qué pigmentación la he, este delineador, este me gustó más que el anterior, creo que voy a tener que comprarlo en más colores. Y luego voy a rellenarlos con este gloss de alta pigmentación, este es de L'Oreal, se llama Infallible Paints y este es en el color Orange Envy. Y el último paso, como siempre, es sellar el maquillaje para que nos dure todo el día y para eso voy a utilizar este de L'Oreal, también de la línea Infallible, se llama Pro Spray & Set. Y así terminamos entonces este tutorial, este fue el look final. Miren que con productos de farmacia también podemos lograr un buen resultado. La clave está en saber escoger bien los productos e identificar cuáles son los que funcionan mejor. Así que espero que les hayan servido mis recomendaciones para escoger su maquillaje, que hayan conocido productos nuevos y también que hayan aprendido muchos truquitos y muchos tips para destacar cada vez más su belleza. Recuerden que también pueden seguirme por mis otras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y por supuesto no olviden suscribirse a este canal si es que todavía no lo han hecho para que no se pierdan nada de lo que se viene. Recuerden que en el video de mi colección de maquillaje tengo un sorteo por si todavía no lo han visto para que pasen a verlo y se enteren de todos los pasos para poder participar. Les mando un beso, hasta la próxima y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!